Yo soy la resurrección y la vida Hijo mío, antes de la creación del tiempo, yo soy, yo existo por siempre y para siempre. El alfa y el omega, el principio y el fin. En mi infinita sabiduría y amor, creé los cielos y la tierra, las estrellas y los mares. Toda la vastedad de la creación, pero mi mayor obra fuiste tú, hecho a mi imagen y semejanza. Te insuflé el aliento de vida, un espíritu inmortal que te conecta a lo divino. Te coloqué en un jardín de perfección para que vivieras en comunión conmigo. Sin embargo, el pecado entró en el mundo, trayendo consigo la enfermedad, la muerte y la separación de mi presencia. Su muerte en la cruz fue la victoria definitiva sobre la muerte. Su resurrección al tercer día es la promesa de la vida eterna para todos los que creen en él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Ven a mí, hijo mío, y te redimiré del pecado. Te lavaré limpio con la sangre de mi hijo y te daré una nueva vida. Te llenaré de mi Espíritu Santo, que te guiará y te dará poder para vivir una vida santa. En este mundo encontrarás tribulaciones, pero no temas. Yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. Te daré la fuerza para enfrentar cualquier prueba. Te consolaré en tu dolor y te llenaré de gozo inefable. Confía en mí, hijo mío, y nunca te abandonaré. Abre tu corazón a mi amor y te concederé la vida eterna, una vida en perfecta comunión conmigo en el cielo. No busques la felicidad en las cosas pasajeras de este mundo. Busca mi reino y mi justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Deja que mi palabra sea una lámpara a tus pies y una luz a tu camino. Sigue mis mandamientos y anda en mis preceptos, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Yo soy tu pastor, nada te faltará. En verdes prados te hará descansar. Junto a aguas tranquilas te guiará. Yo soy tu creador y tu redentor. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Amén. Amén.